Ahí está justo! ¡Ay! ¡Eso no! ¡Para otra! ¡Eso no! ¡Fuerte Guayuno! ¡Fuerte Guayuno! ¡Grado! ¡Ahora! ¡Grasala! ¡Fuerte Guayun! ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Vale! ¡Para otra! ¡Para otra! ¡SWorld! ¡Para otra! ¡Para otra! ¡Eso no! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Venga ya! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ahora! ¡Nos juntamos! ¡Ahora! ¡Hip! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hé! 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 ¡Ven, me conmigo! ¡Hé! ¡Gracias!